¿Qué más quieres que te dé? Si ya todo te lo di No me explico, yo no entiendo lo que quieres tú de mí Pues que no te has dado cuenta lo que por ti supo yo Si mi enfermo corazón entero te lo entregué a ti Yo te dije tuyo soy sin engaños ni traición Tendrás que quererme mucho porque de engañar no sé Si te ofendo alguna vez por ello perdón te pido Si tu cariño es sincero yo por ti lo mismo haré Ya te di mi vida, te entregué mi amor Nada tengo mío porque tuyo soy Como comprendieras que puro es mi amor Que hoy solo me falta morirme por vos Música De nadie yo quiero nada que no sea lo de ti Cuando estoy contigo todas las penas olvido yo Una duda nunca sientas por el amor de los dos Y si exigues un testigo que ese testigo sea Dios Ya te di mi vida, te entregué mi amor Nada tengo mío porque tuyo soy Como comprendieras que puro es mi amor Que hoy solo me falta morirme por vos Música Música